Hoy, desde la una de la tarde, en su noticiero de Tele3. Trágico accidente entre bus, señor de la caña de Cartabio y automóvil, deja a tres fallecidos en Panamericana Norte y varios heridos de consideración. Siguen las investigaciones para dar con chofer de automóvil que presuntamente sería efectivo policial y fugó de la zona. Atención Cartabio, más de 200 familias se quedarían sin el sueño de la casa propia, ante última resolución emitida por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Lo sorprendente es que Municipalidad de Santiago de Caos fue notificada desde el mes de junio y no informó nada al respecto y se mantiene en silencio. Jim Casagrande, sigue la discordia y problemas en inicio de la obra Calle Fresnos. Señor Jorge Tello, solicita a gestión municipal de Paco Fernández que informe sobre constructora que viene ejecutando proyecto y mayor transparencia en la obra. También en Chicama, gerente municipal, William Gratelli, informa sobre instalación de medidor para iniciar pruebas en la PETAR. Mientras tanto, el Comité de Fiscalización se pronuncia sobre mala ubicación según planos y presupuestos establecidos de válvulas contra incendio. Toda la información sobre la problemática de la contaminación del asentamiento humano 18 de abril en Casagrande, con el vertido industrial de empresa azucarera que afecta a la zona. Denuncias ya fueron aceptadas por la OEFA, según alcalde vecinal Felipe Ocas. Esto y mucho más, hoy en la edición central de Teletrés Noticias. ¡Adiós!